Hacemos estos minutos con Desayunos Informales. Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un gusto. Bueno, ¿por qué es importante tomarse un mes para hablar de la fertilidad? Esta semana, además, cuarta semana en el cual se hacen distintas actividades. ¿Y qué significa, no? Bien, bueno, realmente el 4 de junio se celebra, según la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial del Cuidado de la Fertilidad. Y nosotros aprovechamos esto para justamente celebrar la Semana de la Fertilidad a partir de justamente de una necesidad de informar a la población general sobre el cuidado de la fertilidad, sobre informar de cómo acceder a los tratamientos y qué cosas podemos corregir para justamente tratar de evitar tener complicaciones a futuro desde el punto de vista reproductivo. Bien, ¿cómo está nuestro país en tema reproductivo? Leía por ahí que realmente es muy alto el número de parejas que, al momento de decidir ser padres, terminan recurriendo a distintos mecanismos de asistencia reproductiva. Sí, es así. El Uruguay es un país que es muy excepcional en cómo se está comportando de punto de vista reproductivo porque cada vez estamos dilatando más la edad a la cual empezamos a buscar el embarazo. Y esto tiene un impacto muy importante porque la edad es la variable que más peso tiene sobre las chances de lograr un embarazo. Entonces, cada vez estamos demorando más y eso lleva a que justamente la tasa de esterilidad sea cada vez más alta y también lleva a que los resultados con los tratamientos de reproducción asistida sean peores. Porque no solo con la edad baja la chance de embarazo, sino que la edad define mucho la probabilidad de embarazo con los tratamientos. Tener presente que en el Uruguay el año pasado nacieron tan solo 35.000 niños. Estamos por debajo de la tasa de reemplazo. O sea que realmente cada vez estamos demorando más, tenemos menos hijos y más tarde. Pero eso es un fenómeno, perdón, Diego, ¿de Uruguay o es un fenómeno a nivel mundial de que también la mujer cambió su vida? Es un fenómeno a nivel mundial, pero esto se ve principalmente más en los países del primer mundo. Y tiene que ver con muchos factores. Por supuesto que tiene que ver con el desarrollo de la mujer, con que cada vez justamente se forman más, que cada vez forman más parte del mercado de trabajo. En la medicina hoy en día son más mujeres que hombres. Y eso lleva a que en busca de poder estudiar, poder encontrar justamente una estabilidad laboral, una estabilidad emocional, también lleva a que justamente se esté dilatando la búsqueda de embarazo. Tener presente que muchas de las mujeres, que nosotros también vemos que consultan, muchas veces no tienen a los 35 años una pareja con la cual poder proyectarse la posibilidad de tener un hijo. Y eso también, esa inestabilidad de las parejas, es un factor que lleva a dilatar también el embarazo en sí mismo. Tiene mucho que ver entonces con la particularidad social de nuestro país. Gabriel, ¿y cuál es el tiempo prudencial para consultar con un profesional después de que la pareja empieza a buscar un hijo, pasa un mes, pasan dos meses y no se concibe el embarazo? ¿Cuál es el tiempo prudencial que se recomienda para realmente preguntar o consultar a un profesional si verdaderamente hay un problema de infertilidad? Bien, por debajo de los 35 años, lo recomendado es esperar un año. Un año teniendo relaciones sexuales sin protección de manera frecuente. A partir de los 35 años, como hablábamos que la edad tiene un impacto tan grande, después de seis meses de estar buscando embarazo sin conseguirlo, ya se recomienda tener una consulta para evaluar entonces dónde están parados y si hay algo que podamos corregir. Y con 40 años, cualquier mujer que con 40 años está pensando en la posibilidad de querer tener un hijo, la consulta debe ser de manera inmediata. Esto es obviamente en pareja, hay que tener presente que en mujeres sin pareja o parejas mujeres del mismo sexo, la consulta debe ser inmediata. ¿Y cuáles son los tratamientos? Porque hay tratamientos de baja y de alta complejidad, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Y en tratamientos que generalmente también desde el punto de vista de la pareja, psicológico y económico, a veces son fuertes de poder encararlos, ¿no? Sin lugar a dudas, es un desafío para muchas parejas poder embarcarse en estos tratamientos. Primero, hay tratamientos efectivamente, como tú decís, de alta y de baja complejidad. Los tratamientos de baja complejidad son aquellos en los cuales la fecundación del óvulo se produce dentro del cuerpo de la mujer, que es principalmente la inducción de la ovulación y la inseminación artificial. Esto se realiza por los prestadores de salud, o sea, las mutualistas o los hospitales. En cambio, los tratamientos de alta complejidad, que son la fecundación in vitro, implican tener que extraer el óvulo para fertilizarlo en el laboratorio, formar un embrión y luego transferir un embrión. Esto se hace en clínicas de alta complejidad, que hoy en día tenemos, por suerte, la cobertura del Fondo Nacional de Recursos para poder, entonces, poder sobrellevar los costos económicos de estos tratamientos. Sin lugar a dudas, la ley de reproducción asistida en Uruguay tuvo un impacto genial porque hizo que pudieran cubrirse todos estos tratamientos y muchas más personas pudieran acceder a estos tratamientos. Bien, justamente, doctor, en este sentido, ¿qué balance hace esta ley de reproducción asistida? Fuimos, si se quiere, pioneros en el mundo, ya data del 2015. ¿Cómo está funcionando en el día de hoy? Y si le parece que hay cosas que deberían mejorarse. Sí, fue una ley que revolucionó el acceso a los tratamientos, también la regulación, porque es una ley que regula y cubre, o sea, que en ese sentido es muy completa. Y, sin duda, permitió el acceso a muchas parejas, pero al día de hoy también estamos viendo que hay cosas que quedaron en el tintero y también estas jornadas son una oportunidad para también hacerle llegar a las autoridades que hay algunas cositas que sería bueno que se pudieran empezar a contemplar. ¿Cómo qué? ¿Cómo puede ser, justamente, la preservación de la fertilidad, principalmente para las pacientes oncológicas? Hay que tener presente que la mayoría de los tratamientos oncológicos tienen un impacto muy grande sobre la fertilidad y que hoy en día tenemos herramientas para poder preservar la fertilidad, poder congelar óvulos o congelar espermatozoides y para entonces poder, entonces, a futuro, una vez sobrellevado el tratamiento del cáncer, poder, entonces, lograr un embarazo. ¿Y eso hoy cómo se hace? Esto hoy en día no está contemplado en la cobertura y esto no tiene cobertura hoy, con lo cual son tratamientos que se deben realizar de manera particular y son tratamientos que son costosos. Bien. Y esto es una urgencia porque las mujeres o los hombres que se tienen que someter a tratamientos oncológicos, de alguna manera no tienen mucho tiempo para poder evaluar si quieren o no preservar su fertilidad y si a eso le sobrellevamos los costos asociados, hace que mucha gente ni siquiera se lo plantee. Y creemos que debería estar contemplado lo mismo en los diagnósticos genéticos preimplantatorios. Entonces, hoy en día tenemos la herramienta para poder estudiar los embriones y evaluar si tienen alguna alteración genética. Esto podría llevar a que nos ahorráramos el que nacieran, evitáramos, perdón, que hubiera alguna enfermedad que puede tener justamente un impacto muy grande sobre la calidad de vida o, principalmente, que sea incompatible con la vida. Entonces, hoy en día esto, si alguien lo quiere hacer, lo debe hacer de manera particular porque no entra dentro de la cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Bien, doctor. ¿Y qué impacto ha tenido esta ley, este tipo de mecanismos en la decisión de mujeres ser madres solas o de parejas mujeres también? Muchísimo, muchísimo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el Uruguay hay un solo banco de esperma y en los últimos 20 años ha cambiado de una manera increíble el acceso justamente a los tratamientos con un semen de donante. Cuando se formó el banco de esperma, inicialmente estaba destinado solo a parejas heterosexuales en las cuales el hombre no tenía espermatozoides. Y al día de hoy, no solo se ha quintuplicado la cantidad de solicitudes para acceder a utilizar semen de donante, sino que prácticamente el 80% de los casos son o mujeres sin pareja o pareja de mujeres del mismo sexo que se hacen tratamientos. Y eso, sin lugar a dudas, tiene que ver con el cambio que hemos visto a nivel cultural en el país, pero sin lugar a dudas mucho con las facilidades que hoy en día tenemos para que se cubran estos tratamientos. Y a la hora de optar por un tratamiento o por otro, el de baja complejidad o el de alta complejidad, en cuanto a la efectividad, ¿hay mucha diferencia a favor del de alta complejidad? Sí, hay mucha. Las tasas de embarazo con una fecundación in vitro están en torno a un casi 50%. En cambio, con los tratamientos de baja complejidad, estamos hablando en torno a un 15%. Sin lugar a dudas, para esto hay una indicación, o sea, cada tratamiento tiene una indicación. O sea, que es el médico el que evalúa cuál es el tratamiento que se debe realizar. Los tratamientos de baja complejidad son mucho más sencillos, menos complejos, y sin lugar a dudas, tienen su lugar cuando tiene una indicación determinada. Sin lugar a dudas. ¿Y qué diferencia hay entre lo que se realiza en nuestro país y en distintas partes del mundo? Tengo la sensación de que además se avanzó mucho en cuanto a la capacitación de los profesionales, ¿no? Sí, el nivel de la formación médica en Uruguay siempre fue muy buena. Y al día de hoy, nosotros todos los resultados de los tratamientos son publicados en la red latinoamericana de reproducción asistida, que se llama Red Lara, donde justamente ellos publican los resultados de los distintos centros y de los distintos países. Y en realidad, las tasas de embarazo en Uruguay están por encima de la media de la región. O sea, que en ese sentido, a veces uno cree que en el exterior van a encontrar clínicas de mayor nivel o mejores resultados, y eso no es así. De hecho, en realidad, estamos bastante por encima de lo que se ve en el cono sur. Bueno, qué bueno eso, ¿no? Resaltarlo también y tener orgullo de lo que se hace aquí en nuestro país. Doctor, ginecólogo Gabriel de la Fuente, gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo, gracias. Chau, chau, buena jornada. Qué tema, ¿eh? Qué tema, pero qué bueno que se haya avanzado tanto, ¿no? Sí. Que se tenga una ley además que facilite. Que fascinante.